Desde el próximo día 13 hasta el 7 de diciembre estará abierto el primer mercadillo solidario que pone en marcha la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer. Un mercadillo que ha sido posible se destaca desde el colectivo, gracias a la generosidad de los ciudadanos y comerciantes de Villanueva, superando las expectativas que tenía la asociación. Este mercadillo estará ubicado en la calle Ramón y Cajal 21, en un local cedido y tendrá horario comercial tanto por la mañana como por la tarde. Este mercadillo es otra acción más que pone en marcha la Junta Local de la Asociación que desde que abriera sus puertas el pasado 4 de abril ha realizado diferentes acciones, entre ellas mesas informativos y charlas. Recordar que la Asociación Española contra el Cáncer en su sede local cuenta con más de 125 socios y casi un centenar de colaboradores.